muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más grabando para el canal grabando para todos vosotros en este vídeo que voy a hacer que es voy a enseñar todos los mon menú que tengo ahora mismo ya sabéis que han eliminado los que son de pago yo lo que me descarga son los que son gratuitos para mí son todos una verdad yo me acostumbrado ya lo bueno que es lexicon serendipity y todos esos y la verdad que no deja mucho que desear así que chavales voy a enseñaros los menú que tengo ahora mismo aquí os voy a decir lo que tienen de bueno y lo que tienen de malo para que vosotros mismos los que tengáis la play pirata sepáis qué menú os podéis descargar según vuestras exigencias así que de momento lo que voy a hacer es poner el multiman así que ahí vamos ponemos el administrador de archivos ahora pulsamos dos veces a la x aquí esto se mueve con el con el stick de la izquierda aquí ponemos el donde pone de usb 000 que ya tenemos en el pendrive creo que es formateado a 32 con el menú en las carpetas así que no lo voy a poner en orden de malo a bueno simplemente voy a elegir cualquiera voy a poner por ejemplo el infernus el primero así que aquí aparecerán dos archivos volvemos a pulsar otra vez sobre dos veces a la x sobre esta el pst root para que nos aparezca otra ventanita que la movemos con el chip de la izquierda aquí nos metemos en hd 00 hd 0 será dos veces a la x aquí ahora pulsamos sobre tmp lo que tengáis aquí que ponga ese prx como esto lo borra y le dais a círculo a los selecciones con x le dais a círculo le dais a borrar se borra y el que tengáis aquí en el pendrive ese prx lo pulsáis con x le dais a círculo le dais a copiar pues hay aquí sobre cualquier sitio da igual le dais a al círculo le dais a pegar estos datos correctos y ahora aquí en el disco duro salimos fuera le damos a gain en minúscula gamme aquí pulsamos sobre bless 1807 que es el gta aquí sobre us redir y aquí sustituimos este le damos a copiar y aquí a pegar se sustituye y ya está el mod menú de la pc 3 pirata instalado nada más que tenemos que cerrar las ventanas le damos a r1 a la izquierda del todo abajo del todo y dos más arriba se sale así que el menú ya está instalado ahora solamente falta por el gta me voy a ir a partida por invitación bueno chavales pues aquí estamos ya en una sesión online por invitación estoy totalmente solo vamos a probar el infernus por ejemplo el menú se abre así con como el serendipity que es con derecha cuadrado y en opciones del jugador tenemos el gold model que nunca nos busque la policía y cosas así las cosas típicas así de siempre que no tienen mucho mucho interés por ejemplo en las cosas buenas tiene por ejemplo que cuando elige un jugador del network o sea de los que están en el online que de momento soy sólo yo le puedes copiar la ropa shanggy outfit que le puedes cambiar la ropa eso lo veo bueno que más me puedo cambiar el nombre no se está pero está por aquí me puedo cambiar el nombre de de jugador para poder ir meterme una sesión con otro nombre y poder vigilar los de la crío de que no se maten entre ellos aquí en la opción de mis que la encuentro aquí fan y color puedo cambiarlo el humo de las explosiones por ejemplo a ver vamos a explotar aquí como podéis ver esta rosa lo puedo cambiar a verde azul oscuro amarillo en fin rojo por cambio como quiera eso está gracioso no es una cosa muy útil que digamos pero queda gracioso eso de las cosas buenas y también los teletransporte está para poder teletransportarme hacia adelante en el caso que me queda encajado en algún lado las localizaciones del modo historia que es la casa de tres o todas estas cosas y los del multiplayer pues aquí unos cuantos esto es otra nota mala que no tienen mucha muchos sitios de teletransporte muy pocos la verdad solamente tienen 14 del modo del modo historia del modo online y bueno ahora vamos a pasar a las cosas buenas cosas o sea que las cosas malas las cosas buenas no son muchas son solamente estas las que he dicho porque prácticamente es que todo es lo estándar que tendría un menú cualquiera sabe no tiene pero tiene mucha diferencia unos con otros así que yo sobre todo estoy enseñando lo que me llama más atención lo que más destaca por ejemplo lo malo elijo un jugador del online que soy yo no hay más aquí donde pone cosas buenas nice options tiene para dar el modo dios bueno pues yo lo probado en un amigo en una sesión también por invitación y no lo da así que aunque ponga eso ahí no lo da el chaval muere de igual manera no hay no se puede hacer nada tampoco tienen o tengo opción ninguna de de elegir un jugador y darle rp no lo hay por ninguna parte no se le puede dar rp si se puede dar dinero eso sí se puede dejar caer dinero eso no hay problema pero el rp no se puede dar ni quitar eso lo veo yo mal otra cosa es que los vehículos se pueden exponer un montón pero por ejemplo hay un fallo que es el turismo el turismo el turismo r no los paunea le doy y no hace nada no lo spawnean desaparece o sea desaparece no está siquiera así que pongo de cualquiera pongo por ejemplo los iris ese si aparece me meto dentro lo es paunea siempre sin sin al máximo lo deja hasta el mínimo no aunque pongo aquí que lo tengo puesto al máximo como podéis ver ahí arriba pone spawn with upgrade o sea con el with tan mal escrito pero bueno con el upgrade no lo hace no lo hace no lo hace y aún así yo pongo ahora por ejemplo en el vehículo este le pongo más upgrade y tampoco lo hace o sea no funciona no podemos poner vehículos al máximo ni tunearlos al máximo ni nada o sea eso es un fallo terrorífico del menú a mí no me gusta nada eso después hay otras chorradas como el turbo y todo eso sí eso sí lo hace sabe pero a ver eso es una cosa después hay otra que en en armas en weapon hay uno por ejemplo que pone disparar coches aquí show cars lo elijo disparo y no dispara coche ninguno o sea no funciona tampoco dispara vehículos no funciona fuera otra cosa negativa otra cosa por ejemplo también negativa es en mis options le doy a al no clip no clip que es para poder moverme por el mapa libremente le doy se queda aquí arriba esto no se mueve otra cosa también negativa es que en el en el menú de weather de tiempo si pone la lluvia el nublado nublado todas esas cosas pero no tiene para poner la hora del día así que se me va haciendo de noche todo el tiempo y ya está y ya por último en vehículos no tengo la opción en vehículos de que huele el antigravedad si funciona lo ponemos en en notas positivas así que chavales vamos a pasar a otro mon menú este ya lo tenemos grabado muchas vales pues el siguiente menú es el polinesia el polinesia 3.0 que es el la última versión que hasta la fecha ha salido este menú es de los mejorcitos la verdad de los mejorcitos que tengo por ejemplo vamos a enseñar las cosas buenas abre al abrir el menú el hijo por ejemplo un jugador de de la sala que soy yo soy el único que está así aquí está me dijo a mí ya aparecen todos los datos del dinero que tengo todo en la parte de abusive options aquí lo puedo expulsar no me voy a expulsar y no está claro lo puedo expulsar aunque yo no sea el host aquí le puedo bajar el nivel porque es el terremoto lo veo lo veo que está bastante bien porque se mueve la pantalla y lo curioso es que se mueve la pantalla de todo lo que esté alrededor y este el frizz de console también lo veo bien cuando hay alguien que está venga a insultar e insultar pues yo le doy al frizz de console y lo mando a tomar por culo aquí le puedo le puedo copiar el traje al que al que sea que lo tenga por aquí que esté una sesión y me gusta el traje pues se lo puedo copiar también tengo una cosa que es curiosa que que aquí le manda le saca unos láseres del cuerpo a mí se me lo tengo elegido yo pero en realidad es si eliges a alguien pues le saldría esto este esta otra opción que viene aquí seguida al kuruma follows está muy graciosa porque al darle me va a perseguir un kuruma y lo veis en negro dando la vuelta me perseguirá todo el tiempo continuamente aquí también está esta que es el dragon breads que lo que hace es convertirme durante un instante en un dragón echando fuego por la boca esto se lo puedo poner a cualquier persona vale por eso lo pongo como nota positiva este es el del kuruma está debajo del dragon breads está el surfer surfer que no sirve para nada simplemente se queda ahí ya está no se mueve siquiera no hace nada se queda así quieto y el god rider que si esta chulo se convierte en la moto fantasma es la opción de models protection lo bueno que tiene es que ya están predefinidas las mas usuales para que no tengamos que estar todo el tiempo abriendo el menú y colocandolas es la opción de las armas podemos tener todas las armas ponerlas infinitas matar de un tiro por ejemplo tenía por aquí para lanzar vehículos este si funciona lanza vehículos ese si funciona esta cosa curiosa lanza peatones no se que sentido tendrá lanzar peatones como podéis ver ahí lanzar los peatones ahora chavales vamos a pasar a la opción de los vehículos también tiene una cosa bastante buena spawneamos podemos spawnear cualquiera que funcione perfectamente lo podemos poner al máximo pero lo curioso es que no se pone el alero ni nada y aquí está la opción de los vehículos en los mods está el speedometer en la matricula le podemos poner 40 km en la matricula es un detalle simplemente curioso nada más otra cosa buena son los teletransportes que está lo podemos hacer direccional hacia delante hacia arriba hacia abajo de la derecha a izquierda eso lo veo yo bastante bien bueno chavales pues estas son las no todas las opciones ya digo hay muchas mas opciones vamos a pasarnos a las partes malas del polinesian bueno chavales pues la parte de las cosas malas del polinesia son por ejemplo que aparece el cartel este de polinesia arriba en el centro todo el tiempo no se puede quitar yo por lo menos no tengo ni idea de como se quita no he podido también al abrir el menú cada vez que abro el menú aparece encima del radar el cartel ese que pone ahí polinesia en rojo viva banzai no se que historia lo pone ahí otra cosa que tiene no lo veo bien el arma está en la espalda que aquí en weapon option tengo por aquí para colocar el aquí weapon on back lo veis está desactivado yo lo activo vaya ahora le doy y se desactiva yo de luego flipo con el menú este estaba desactivado como lo habéis visto ahora lo activo y no aparece o sea que en realidad no funciona bien tal como se pone se quita o se quita se pone pero no llega a funcionar bien otra de las cosas que veo también mal es que el cartel este de turismo R no se quita y el vehículo amarillo del radar tampoco se quita tampoco tiene para el poner el tiempo justo o sea el tiempo fijo local vehicle este está el gravedad que cuando lo pongo le activa la sin gravedad a los vehículos que ahora mismo están todos parados en el semáforo que tengo la mala suerte esa vale y ahora se me eso lo que quería decir es que lo desactivo como acabo de hacer ahora mismo y no se desactiva se queda aquí volando como podéis ver no se desactiva me tengo que bajar del coche si es que se baja ahí va y me caigo y no se desactiva bueno chavales pues estas son las notas negativas hay muchas más negativas hay muchas más positivas pero solamente quería enseñar las más las que más llaman la atención así que chavales vamos a pasarnos al siguiente mod menú gratuito bueno chavales pues ahora mismo estamos con el will the mods z o will the mods como queráis pronunciarlo tiene un menú recovery que es para chetar cuentas entrando en la cuenta de cada uno se le puede poner el nivel que quiera dinero quitarle dinero ponerle todo desbloqueado las habilidades al máximo la ropa desbloqueada todo en fin en select option pues lo normal como no está buena pues no tiene mucho supongo que el jetpack lo que pasa que funciona ahí va ahí está a ver como era como era si se sube con r1 x con x se eleva esto es un jetpack aquí podéis ver como vuela esta tela de chulo como no está mala también está algo de arriba y si quieres ponerte el no policía que es una de las cosas que más se suele utilizar bueno aquí está el no target que es para que no te apunten está aquí abajo o sea la opción número 16 el never wanted que no te busque la policía lo veo demasiado abajo y debería yo creo que debería estar más para arriba aquí tienes para cambiarte el nombre que también está bien te cambia el nombre te cambia sesión y apareces con otro nombre las protecciones de de para anti-hack no hay activadas ninguna predefinida que lo veo mal porque siempre que que entres en una sesión tendrás que activarlas y spawnear vehículos si está bien esta tela de chulo puede spawnear cualquiera y funciona perfectamente no hay problema pero también tiene vehículos modeados como son por ejemplo el famosísimo sentorno este con el kuruma y otros cuantos más por aquí por ejemplo los iris con el kuruma que queda muy chulo y muy bien hecho queda muy bien hecho como nota negativa no da rp a otro jugador no puedo elegir un jugador y darle rp tampoco se como se quita el cartel este de todas las opciones que está a la derecha del radar una vez lo conseguí pero ya no me acuerdo así que no no lo puedo este menú también tiene como nota negativa que se pilla mucho la play no tengo para controlar el tiempo ni la hora ni nada nada más que creo que es la temperatura así que chavales este menú ya digo que no tiene mucho más bueno como si nota muy positiva para mí para mi diversión en las sesiones públicas es que tiene para elegir un jugador cualquiera por ejemplo vamos a ver cosas malas le puedo mandar que no lo voy a hacer a mí mismo claro porque si no bueno a ver si funciona de todas formas puedo mandarme un ataque de tanques un ataque de kurumas o de 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 helicópteros o de aviones vamos a mandármelo de aviones a ver si funciona mandármelo a mí mismo por ahí creo que se oye ahí están los aviones instalando el tiempo disparándome sin parar así que chavales este es el menú de wildemoth así que chavales vamos a pasar al siguiente menú gratuito bueno chavales pues llegó el turno al umbrella el umbrella en su versión 2.1 este es lo menú lo que tiene de bueno es que tiene un menú recovery bastante bueno y y seguro a la hora de chitar cuentas así que volvemos a vuelvo a activar la opción de chetar cuentas a 10 euros la vuestra y 15 euros crear una nueva vale no me vale que me digáis que soy muy pobre y toda esa historia porque yo también lo soy así que las cosas de trabajo hay que cobrarlas en opciones del jugador está estas dos si me juntas que es la que a mí me gusta que estén juntas para ser rápida de darle el no click mode funciona súper mal yo le he dado y tal como le doy aparezco en cualquier parte del mundo bueno del mundo del juego claro no voy a aparecer en sebastopol ni en el planeta klingon así que el no click mode mejor no darle porque funciona súper mal y el el moisés mode está muy bien porque abre las aguas cuando te acercas a ellas no lo ve nadie solo lo ves tú pero bueno queda guay ociona del jugador matarlo en en pasivo frisearle la consola que lo he probado y funciona en fin lo que no tiene es para dar rp y nada de eso porque como tiene el menú de chetar pero en la sesión no le podemos dar rp a nadie opciones de teletransporte están muy bien porque tiene esta opción que es de glitches que es para lo sabéis detrás de la pared los huevos que hay los wall bridge que se llaman en inglés están todos aquí disparar vehículos no sé si funcionará vamos a probarlo a ver si se me pilla la play hola fungán no sé lo que es lo voy a desactivar no se desactiva muy bonito otro fallo el tiempo por fin puedo congelarlo aunque en realidad el sol continúa que es lo curioso pero una cosa muy buena que yo he visto aquí es que puedo eliminar las luces de la ciudad vale lo veo aquí y se eliminan todas las luces de la ciudad y se queda todo esto como si fuese un apagón o sea la verdad que está muy chulo eso se quitan todas incluso de la del aquí del asfalto todo fuera y eso queda muy bonito a mí me gusta mucho la verdad las opciones de de modders están muy arcaicas o sea solamente hay tres y estos prácticamente me pueden con este menú me pueden subir de nivel bajarme al uno los demás me pueden hacer todo lo que quieran tiene muy poca protección eso chavales es lo que tiene el menú umbrella que para muchas cosas está muy bien y para otras pues no están tan bien así que chavales vamos a pasar a otro menú de los que tengo gratuitos bueno chavales pues ya estamos en el último menú espero que el vídeo no se me haya hecho muy largo al editarlo este es el quinto menú que tengo gratuito se llama a ver que lo tengo por aquí el Salfety 2.1 es la última versión que tengo bueno que tengo que existe hasta la fecha que se abre con R3 izquierda está muy bien porque aquí tiene para cambiar mi nombre online está el golmodel un lead en armas ilimitadas y el que no me busque la policía todos juntitos que pesaditos el Lester de verdad ahí va fuera todo por culo y lo que no tiene es para que no me apunten los demás jugadores pero bueno eligiendo jugadores online pues tiene para dar dinero aquí también podemos dar R.P. por fin podemos dar R.P. en las sesiones lo he probado y funciona da R.P. y lo quita lo que pasa que solamente lo da de un millón en millón no puedo elegir ni más ni menos no podemos decir por medio del nivel 200 no se puede vale se pone se quita nada más que de un millón en un millón eso está muy bien también da dinero por supuesto también tiene aquí abajo para expulsar de la sesión no hace falta que nosotros seamos el host van a la calle el que elijamos lobby control esto es para controlar lo que haya en la sesión que los vehículos salten como podéis ver ahí pega unos saltitos que exploten pega un buen explotido push cars creo que los empuja los empuja hacia el lado a ver si los empuja lanzar los coches hacia adelante todo a lo bestia aquí pone unas rampas unas rampas muy grandes en el aeropuerto está muy bien aquí tiene un pequeño menú recovery también para chetar cuentas y lo del tiempo la temperatura donde está Wither Changer aquí lo pongo extrasoleado esto creo que no funcionaba porque yo pongo aquí la hora del día que quiera y si le doy a stone time para que se me quede pillado la hora creo que se pone de noche como podéis ver se pone de noche siempre no puedo dejarlo parado el tiempo donde estaba y si lo modifico aquí se vuelve a poner a las 12 de la noche automáticamente como podéis ver yo me declino por a ver que lo tengo aquí por mi libretita el Polinesia me gusta a la hora de digamos de joder un poquito a los demás en plan cachondeo de mandarle vehículos y cosas así para chetar cuentas por supuesto el Umbrella ni más ni menos ese no no cabe la mayor duda aunque se tenga también para chetar pero no me fiaría yo mucho la verdad y el Salfetti este pues de momento es el que voy a dejar instalado hay una cosa que quería decir que seguramente habéis oído hablar que Roadstar ha pedido disculpas a por la vez por haber puesto ilegales los los ModMenu pero en realidad no es exactamente así vale tenéis que leer la letra pequeña como se suele decir ha legalizado los ModMenu pero solamente para el modo campaña o sea no hace falta que lo legalice porque con una inicia sesión podemos utilizarlo el Open4 vuelve a funcionar pero ya digo que solamente para el modo campaña si utilizáis ModMenu como estoy yo tenéis el peligro de ser baneados así que en realidad todo sigue igual así que chavales acordaos de que las 10 primeras personas que comenten este vídeo serán saludados en el siguiente vídeo que grabé después de este por supuesto eso lo tengo anunciado en el Facebook todos los que me persigue muy bien todos los que me siguen en el Facebook sabrán esa noticia ya lo saben lo han leído más de 600 personas en el Facebook y los que no me sigáis allí pues ya lo sabéis aquí las 10 primeras personas que comenten algo aunque sea nada más que subir los vídeos o decirme buen vídeo y no hayan visto prácticamente nada pues serán saludados en el siguiente y así todos los vídeos que los 10 primeros los cogeré y los saludaré así que chavales espero que hayáis disfrutado que sepáis elegir el ModMenu ya sabéis es solamente para play pirata y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos